Entre el Real Madrid y el combinado asturiano quizá uno de los partidos menos equilibrados que podamos presenciar en este torneo y para comentarlo tenemos a Juan José Angulo, buenas tardes Juan José Hola, buenas tardes Que por si ustedes no lo saben, hermano de Florentino Hermano de Florentino Y segundo entrenador del Áviles, entre otras cosas, cuando la última liguera de ascenso del Real Madrid industrial se burla Efectivamente Casi nada José Luis Quiroz, de entrenador Vaya temporada aquella, ¿eh? Pues empezamos muy mal la primera vuelta Esteban en la segunda encajó seis goles Y con la segunda vuelta tan espectacular que hicimos en aquella ocasión nos dio opción a jugar la liguera de ascenso contra Levante, Córdoba, Ferrol y nosotros Y que se perdió quizás en el partido de casa contra Levante, ¿no? No, se perdió en Córdoba porque contra Levante es verdad que perdimos aquí 0-1 Pero a la semana siguiente fuimos a Levante y ganamos 0-1 Gol de Fran Alonso Y después, cuando ya empezaba a vibrar la afición, el chasco de Córdoba Primero partido en directo, estrella de la televisión local Bueno, estamos ahora en un partido un poquito desequilibrado Aunque el Real Madrid no ha demostrado mucho en el primer partido ante el Oviedo Por el Real Madrid van a jugar Rafa, De Pedro, Eras, Emanuel, Borja, Álvaro, Rosillo, Helios, Espósito, Samuel y Moreno Un equipo bastante diferente al que sacó el señor Pedro Pérez en el primer partido por la selección asturiana Carlos, Juan, David Pelayo, César Pela, Sergio Dani Hay los danis Bueno, el número 9 en realidad es Salva El 10 Borja y el 11 Diego Nos ahorraba un jugador ahí Bueno, ya hay un primer lesionado Y tenemos protagonista a pie de campo con Ainhoa Palacio Creo que tiene uno de los partes esenciales en este mundillo del fútbol base que es un padre Así es, Juan Carlos, tenemos aquí a Luis, que es el padre de Cristian El niño este que metió el último penalti del Sporting Que estaba aquí saltando y que por eso lo fichamos Cuéntanos, a ver, ¿cómo te sentiste? Hombre, me sentí bien, a gusto Yo disfruto mucho con esto del fútbol Yo estoy con los niños, llevo muchos años sirviéndolos Y, hombre, con el mío lógicamente salto de alegría, como es normal, ¿no? Pero, vamos, me gusta todo Todo lo que se refiere a los niños con el fútbol me encanta A ver, pero tú metiste a tu crío porque crees que va a ser una estrella Y te va a quitar de trabajar o porque le gusta el fútbol y se le da bien Bueno, a Cristian le gustó siempre fútbol desde los cuatro años Que empezó a jugar en el equipo de allí de los amigos del barrio y tal Y, bueno, luego con el tiempo lo fichó él el primero de Sintosa en pista Y cuando acabó la pista vino con el equipo del Sporting Y, bueno, lo disfruto con él porque le encanta, lo vivo, yo me gusta como lo hace Pero, bueno, no pienso en más allá, pienso en el hoy por hoy Y en el disfrutar día a día Y, claro, como todo padre Imagino que cuando vea a su hijo jugar y ve que lo hace bien, pues le presta, ¿no? Pero, bueno, ya digo, yo estuve varios años con niños de estos Entrenando en plan de hobby Y es que disfruto, disfruto mucho con ello Y todo lo que sea fútbol, deporte, de cualquier tipo de deporte Fútbol, balomano o a un cesto de niños Es algo que sigo muy a menudo y me encanta Y, entonces, yo lo vivo, lo vivo y, bueno, muchas veces reconozco que marco un poco Porque salto, porque muestro alegría Pero es simplemente eso, que disfruto con todo ello ¿Y cómo estás viendo el torneo? ¿Te está gustando cómo se organizó los equipos que vinieron? Cuéntanos un poquitín La verdad que es un torneo muy interesante Un torneo muy guapo Aparte de los equipos de aquí, de la región, que son de mucha calidad Pues, bueno, el traer a equipos como Ramariz, como Red Pinto Empender Con equipos que orientan un poco el nombre de este torneo Y, bueno, la verdad que la organización va estuviendo muy bien, muy bien Y, la verdad, que es un torneo muy apetecible Que a los que nos gusta el fútbol, el deporte en general Y el fútbol, pues, es un torneo el cual, sí Se puede seguir con mucha alegría Y se está viendo cosas muy importantes Se está viendo niños con gana, con garra, con ilusión Y eso es lo más importante del fútbol Bueno, pues tenemos que agradecer a Luis aquí, Juan Carlos Y te leemos la conexión para que siga retransmitiendo al Real Madrid Venga Gracias, Ainoa Por esa entrevista a pie de campo Y vamos ya con el partido del que llevamos ya cuatro minutos Y, Florentina, te voy a llamar Juanjo, tú has tenido oportunidad, creo, de ver al Madrid En el primer partido ante el Oviedo La verdad es que le dio ciento y raya al equipo vetense Se nota que todavía no están hechos Sí, estuve viéndolos, aunque poco tiempo, un cuarto de hora aproximadamente Y sí, el Oviedo fue superior al Real Madrid Nos decía el entrenador Pedro Pérez Que, bueno, llevan desentrenando desde el miércoles Y además es un equipo totalmente renovado Pero, bueno, quizás muy superior a este combinado Asturiano traído un poco por los pelos Ha marcado ahí el primer gol ya del Real Madrid El gol obra de Helios A los cuatro minutos Prácticamente cinco de partido La verdad es que ha sido un fallo de marcaje ahí De la zaga del combinado Llevalo por reguero Y, bueno, Juanjo, el combinado asturiano Pues se echó así, apresado ahí, corriendo un poquito Y sin poder contar con los jugadores de la Vile, de Sobiedo y de Sporting Baja muchos enteros, ¿no? Hombre, los mejores jugadores en estas categorías Suelen estar en los equipos que acabas de citar, ¿no? En el fútbol es un juego de conjunto Y cuando intentas traer once individualidades Por muy buenas que sean Les falta, por consiguiente, la conjunción Luego no podemos pedir mucho más De lo que está haciendo el combinado Tú que has estado dentro del Real Madrid industrial Quizás en tu etapa Bueno, era dulce Pero recogíais más que sembrabais ¿Cuándo, y se lo preguntaba al anterior invitado ¿Cuándo se puede otra vez disfrutar de un equipo como El equipo del ascenso Lleno de jugadores de cantera? Pues eso Es difícil Es difícil que desde fuera lo podamos decir Hay hoy día en el fútbol Con la ida y venida de todos los jugadores Resulta muy complicado Conjuntar un equipo El resultado de aquel equipo Se debió en principio a que teníamos una base Que había una ansiedad por cambiar de categoría Que había en aquel momento unos jugadores Que dieron un resultado bárbaro Y como consecuencia de todo ello Teníamos un portero buenísimo, Esteban Que de hecho está jugando en primera división ¿No? Y como consecuencia de todo ello Pues tuvimos aquella oportunidad de jugar la promoción Pero hay que remontarse un poco más atrás Cuando el ensidesa Con Manel Aquella playa de jugadores Que allí sí se hacía cantera Y se iba teniendo Se iba teniendo paciencia con los jugadores jóvenes Para llegar Pues eso A los 19, 20, 21 años Que era cuando explotaban Y realmente es cuando posiblemente El fútbol en Áviles Alcantó la cota más alta Sin ninguna duda Y difícil Lo vamos a tener para recuperar O bueno A lo mejor tienen que pasar muchos años Para recuperar aquella cantera Lo bueno es que luego vuelven ¿No? Cuando está a punto de retirarse Hombre, un año o dos Nos pueden dar de gloria No, la verdad es que También es interesante Jugadores que han jugado En superiores categorías Que ya por la edad Pues parece ser que Son viejos Que ya no dan rendimiento Cuando en realidad Eso de la edad es muy relativo Porque tenemos ejemplos En este país De gente con muchísima edad Comparado con Con lo que se llevaba Hace unos cuantos años Y están dando un rendimiento En la máxima categoría Pues muy bueno Es interesante De vez en cuando Que estos jugadores Que han nacido aquí Que han jugado aquí Cuando se retiran Vuelva Algo de Algo positivo Van a aportar a la entidad Y tanto que sí Bueno El Real Madrid Como era de suponer Está siendo muy superior Al combinado Asturiano Que no lo hizo mal En el primer partido A pesar de caer 4 a 0 Ante el Real Oviedo Pero Un equipo Hecho a última hora Pues Evidentemente Lo está notando A punto De escaparse En la pelota A Carlos En el lanzamiento De Álvaro Un chico Que ha gustado mucho En el partido Ante el Oviedo Un chico rubito Que se asemeja a Guti Y que ha sido El jugador Que más ha agradado Del Real Madrid Emanuel Intentaba lanzar La pelota por encima Vamos a ver si llega Lo va a conseguir De Pedro Va a profundizar Y ha habido Falta favorable Al Real Madrid Que sigue pasando Como un rodillo Por encima Del combinado Asturiano Entrenado por Reguero Va a sacar la falta El propio De Pedro Recorremos 1 a 0 Para el Madrid El gol de Elio Pedro que no consigue Llegar en condiciones Viene el combinado Asturiano Es Sergio Sergio que la aguanta Intenta la individual Sergio Juega atrás El pase demasiado largo Despejó Sin complicaciones Eras A saque de banda Bueno Juanjo Este partido A no ser que cambie radicalmente Tiene un ganador claro Y luego en semifinales Ya está todo Mida abierto De momento Real Sporting y Real Oviedo Tienen una plaza segura En semis Otras se la van a jugar El Avilés Y el Racing Habiendo visto a los dos El Avilés tiene opciones Además parece que es Parece mentira Pero el jugar en casa Animado por la gente de aquí Les da alas a los futbolistas Lo que estoy viendo En este Real Madrid Y ya me fijé por la mañana Que veo Posiblemente el entrenador Al llevar tan poco tiempo No se ha notado todavía El trabajo que puede hacer Si además es un equipo nuevo Como comentabas Pues más fácil Pero estoy viendo Que hay poco Poco combinación Que hay mucho Mucha conducción De balón Mucho peloteo Cuando en un campo sintético Pues el balón Estos niños Lo pueden mover perfectamente Y es lo que me está extrañando Yo pensaba que iba a haber Un poco más de Más de calidad Más de De juego de conjunto Y estoy viendo Que no Que no hay mucho de eso Quizás los únicos equipos Que han apostado Por ese juego de conjunto Y que se ha notado Que tienen un bagaje detrás Han sido el Racing Y el Sporting Que han hecho Un primer tiempo bastante bueno Arrasando la pelota Acompañándose Y apoyándose entre ellos Y no ha sido un juego Tan deslavazado Quizás como el que está Mostrando el Madrid Que no solo por la Novedad Yo no sé si influirá Algo Juanjo Pues Estar rodeados De esa playa De estrellas Que tiene el Real Madrid Ahora Y que todos los quieran Amular Pues Posiblemente Hay que tener en cuenta Que Estos niños Ahora mismo Refiriéndonos Al tema Deportivo En concreto En otros aspectos De la vida Parecido Son como Una Una esponja Y todo lo que están viendo Todo lo que están Escuchando Lo quieren Lo quieren Asimilar ¿Verdad? Entonces Las estrellas Algunas veces Hacen cosas Que estos niños Quieren Quieren Imitar Y que no es conveniente No es conveniente Porque claro Un Zidane Con una conducción Con un control Pues Ahora Está muy bien Que se fijen Precisamente En los grandes ídolos En el Real Madrid Y por supuesto Que tiene grandes Grandes figuras Es lo que decíamos Durante toda la transmisión Que a estas edades Los entrenadores Tienen que ser un poco más Bueno No un poco más Tienen que ser Bastante psicólogos Y menos técnicos Que el objetivo Quizás es divertirse Por encima de tácticas Pero ¿Cómo se conjuga Divertirse Y competir? Pues es difícil Mira Yo precisamente Vuelvo a entrenar Infantiles Después de muchísimos años Entrenando Pues eso Semiprofesionales O profesionales En el Avilés Regionales Concretamente Hace un poco tiempo En el Miranda Dos años En fin Y ahora vuelvo Ahí Y ayer tuve una reunión Con los padres Y precisamente Estaban los niños También escuchando Y lo que les pedía A los padres Que dejasen A los niños Que se divirtiesen Que es difícil Compaginar diversión Con otras cosas No No es difícil Lo que pasa Que la presión Que le estamos metiendo Los entrenadores Que yo A mi no me gusta Llamarnos entrenadores Yo creo que tenemos que ser Fundamentalmente Educadores Educadores Enseñantes Nada más La presión Que le estamos metiendo Los entrenadores Y los padres Hacen que Sea tan difícil Compaginar unas cosas Y otras Pero hay Otro tema Que les decía ayer Yo no voy a pedir Resultados Que se diviertan Que nos gusta ganar Claro Pero por qué Por qué está reñido Ganar Con divertirse Con jugar bien Con hacer equipo Yo creo que Hay algunas ideas Que tienen los padres Sobre todo Equivocadamente Sobre la práctica deportiva De estos niños A estas edades En concreto ¿Verdad? En efecto Además que coincidís Todos los entrenadores Que habéis pasado por aquí En lo mismo La diversión Es fundamental A estas edades Y sobre todo Inculcar a lo mejor En la idea de grupo Y por encima De individualidades De amistad De compañerismo Posiblemente Suene a pedante O No sé a qué sonará Pero La primera vez Que yo me reuní Con estos jugadores Que voy a entrenar Este año Pues bueno Han venido niños De la Viles Concretamente cuatro Cuatro Ha venido otro Otro niño De De Quirinal Y el resto Son jugadores Que venían del B De Navarro Y para Inculcarles O para hacerles Ver La importancia De lo que acabas De apuntar tú De equipo De conjunto De compañerismo De humildad De solidaridad Les dije En un momento De la charla Que la única figura Que había en el banquillo Era yo Y por qué Digo que la única figura Porque el entrenador Es el que va a tomar La decisión De que juegue Uno y otro Y en estas categorías Habiendo 19 20 jugadores En plantillo Tienen que participar Todos Efectivamente Porque si no participan Todos Estamos haciendo Alguna cosa mal También hay un tema Que tenemos que tener En cuenta Que es que El jugador Que va para figura Que tiene proyección De jugar en categorías Superiores Tampoco lo podemos Le podemos quitar minutos En detrimento De otro Que sabemos Por lo menos Nos da la impresión De que No va a llegar A jugar Tan arriba Entonces es injusto Pero hay que Sabiendo compaginar Una cosa y otra Yo creo que Es lo que hay que hacer Lo que tú ves Equipo Compañerismo Solidaridad En efecto Aparte de ser Un gran entrenador Juan Juan Has tenido Nuevos maestros Tanto como En tu etapa De futbolista Como cuando Era segundo Entrenador Pues si En mi etapa De futbolista Coincidí con gente Como Mandy Por ejemplo Que había sido Jugador del Barcelona Del Oviedo Con Minervino Leixo Una serie De jugadores Que en aquella época Jugar en segunda división Yo creo que es jugar Ahora en primera división Y sobre todo Tuve compañeros Tuve personas Unas fenomenales Y después En mi etapa Como ayudante De Monchu Un hombre Con mucha experiencia Que ya lo conocía De mi época De jugador Y el de entrenador Y después Con José Luis Quirós Otro hombre Que venía Del mundo profesional Como jugador Y que eso Pues Hace que tengas Una serie De evidencias Que después Puedes enseñar A tus jugadores Luego si Realmente tuve Unos buenos maestros Y también tuve Excelentes personas Pues Lo está demostrando Juanjo Con estas palabras Y de momento Estamos hablando De todas estas cosas Porque el partido Está un poco Carente de historia Es un monólogo Del Real Madrid Que ataca Por oleadas Contra la portería Que defiende Carlos En el combinado asturiano Y hace unos instantes Veíamos una gran jugada Que a punto Estuvo de culminar Álvaro Cuyo lanzamiento Salió rozando El palo derecho De momento Muchas ocasiones Para el Madrid Pero Solo un gol El 1 a 0 Que marcaba Los 4 minutos Helios Y estamos ya En el minuto 17 Del primer tiempo Recuerden Tiempos de 20 minutos Ahora que otra vez El Real Madrid Se defiende como puede De la selección asturiana Pero no puede Desquitarse Del dominio Del Real Madrid Pero ojo Porque ahora ataca Con cierto peligro La selección asturiana Pero el lanzamiento Totalmente solo Estaba ahí Borja Y no ha tenido problemas Rafa En atrapar El esférico Quizás No solo La facilidad técnica Del Real Madrid Está sacándonos A flote Sino también La física Cuando Atacaba Ahora el Real Madrid Está forzado al córner Samuel Uno de los destacados Decíamos La falta física Muchas personas Critican Que se descargue De ejercicio A los niños A estas edades Pero luego se demuestra En el campo Que el físico También es importante Bueno El físico Es importante En los niños Y en los ancianos Y por el medio También Sí, claro Claro Lo que no se puede Lo que no se puede hacer Es Entrenar Inadecuadamente A niños A los niños Hay que trabajar El físico Pero hay diferentes Maneras de trabajar El físico Bueno Bueno A punto de marcar Ahora el Madrid Se ha jugado de Samuel Y Helios Y decías Juanjo Sí Que yo En mi época De entrenador Por estos campos De Dios Pues he visto Auténticas burradas En niños infantiles Y cabezas En la preparación física Claro que es importante Y hay que hacerla La mayoría De los La mayoría De los equipos Tienen un problema Grande En la preparación física De los niños Porque no tienen Instalaciones adecuadas Y me refiero No es lo mismo Entrenar con balón Hacer preparación física Con balón Que es lo recomendable Lo ideal Y lo saludable En estas categorías Que sin balón Correr por correr No Yo creo que hay que correr Pero si corremos Con la herramienta de trabajo Que es el balón Si hacemos la preparación física Utilizando constantemente El balón Que se puede hacer Lo que pasa Que las instalaciones No lo permiten Porque Si todo el mundo Tuviese un campo De hierba sintética O un campo De hierba natural Pues si Pero ahora entrenar En algunos patatales Como realmente hay por ahí No Entonces la preparación física Si posiblemente Lo que está Lo que está faltando Es una preparación física Adecuada Y orientada A las edades De los niños Por ejemplo Yo abdominales Y estas zonas No las veo No las veo En niños pequeños Cuando precisamente Hay un esqueleto Que hay que fortalecer Y el esqueleto Se fortalece Pues trabajando Los músculos Que sujetan los huesos ¿No? Yo Todos los días Hago Muchos abdominales Muchos lumbares Muchos dorsales Precisamente Porque creo Es que en el momento Que a un niño Que le gusta jugar al fútbol Que viene a jugar al fútbol No le pones el balón Desde el inicio Hay aburrimiento No hay diversión Luego Ya Hay un fallo Que tenemos ahí Los entrenadores También tengo que decir Que antiguamente Se entrenaba muy mal Porque la gente No estaba preparada Por eso La importancia Que tiene La titulación Y no por la titulación Porque hay títulos Que realmente No asimilan Lo que nos aprenden ¿No? Lo que nos enseñan Pero Lo que a mí me decía No hace mucho Un chaval Joven Que estaba sacando El título De juvenil Es Por lo menos voy allí Para no hacer ninguna lesión Para no estropear Ningún cuerpo De estos niños Que el cuerpo es muy tierno Y ocurre como los árboles Cuando más tierno es Más facilidad Para romper cienes Claro Evidentemente Afortunadamente Aquellos tiempos Casi militares En el fútbol Han pasado Bueno La selección asturiana De Reguero Ya pasan casi dos minutos Sobre el tiempo reglamentario Estará a punto de Señalar el final Del primer tiempo El colegiado La selección asturiana Que sigue Aguantando el 1-0 Pero el Real Madrid Que sigue acercándose Por oleadas A la meta de Carlos Va a recuperar ahí Expósito Balón que busca A Samuel arriba No va a llegar Bueno, sí Sí va a llegar Buena la velocidad De este chico Que está destacando Sobre el resto De sus compañeros En el Real Madrid El número 14 Samuel Samuel Muy bueno Muy bueno El primer partido Contra el rolobiedo Y ahora es el hombre Que está llevando más peligro A la portería De la selección asturiana Va a sacar Expósito Nuevamente Con Álvaro Pero se ha defendido Como ha podido La selección Que Bueno El combinado asturiano Que dirige Reguero Hemos prestado Poquita atención Juanjo Al primer tiempo Pero Bueno Porque era Un dominio absoluto Del Real Madrid Sí La verdad es que Hay clara diferencia Entre un equipo Y otro Y muchas veces Los comentarios Que se pueden hacer Pues No aporta No aportarían Nada Nuevo Claro Es importante Al mismo tiempo Esta conversación Que estamos manteniendo Porque la gente Que está en casa Viendo el partido También está escuchando Y a veces Pues cuando escuchas Mucho Alguna cosa Aprendes O alguna cosa Te queda ahí Que no sabías Pues Muy buenas tardes Nuevamente Desde el Sintético De la Toba Donde va a comenzar En breves instantes Ya lo ven ahí Los dos equipos Ya dispuestos El segundo tiempo De este partido Entre Real Madrid Y combinado asturiano De momento Penúltimo partido De la jornada Sabatina Del Primer torneo Tel Avilés Fútbol Once Alevín Que está Transmitiendo En directo Evidentemente Tel Avilés Aunque está A tiempo aún De llegar Si se acerca Gabriel El último partido Que va a ser Decisivo Entre el Rafa Y el de Santander El Real Avilés Industrial Por un puesto En semifinales Mañana De momento Real Oviedo Y Real Sporting Lo tienen seguro El Madrid Prácticamente Con esta victoria Por 1-0 Ante el combinado asturiano De terminar Con victoria El partido También lo tendría Seguro El Real Madrid Con lo cual Todo apunta A un posible derbi Oviedo Sporting Ya las planas De cambio En la final Pero no vamos A adelantar Acontecimientos Vamos a ver Cómo se desarrolla Este segundo tiempo Y sigue de nosotros Juan José Angulo Juanjo Buenas tardes Otra vez Hola Buenas tardes Y sería bonito De no llegar a Avilés Que fue un Oviedo Sporting A final Pues sí Sería lo bonito Hay rivalidad De siempre En todas las categorías Y yo creo que Vendríamos Un gran espectáculo De momento El primer equipo Que puede quedarse fuera Es el combinado asturiano De caer aquí Contra el Real Madrid Que sería lo más lógico Tras perder también 1-0 Perdón 4-0 Ante el Real Oviedo En el primer partido Y está venciendo La falta de conjunción Al ser un equipo hecho Pues Sobre la bocina Prácticamente Para participar En este torneo El primer tiempo Fue de absoluto Dominio madrileño Pero parece que ha salido Con bríos El combinado Que dirige Reguero Aunque ya recupera El Real Madrid Por parte de Moreno Pasen largo Hacia Samuel Jugador más destacado De los blancos Y fuera de juego Del rubio Jugador madrileño Pregunta obligada Juanjo Más o menos Tú que lo conoces Que los conoces ¿Cuántos jugadores Has visto por aquí? Infinidad Es Una cosa Yo creo que Desorbitada Me llama mucho La atención Que críos Tan pequeños Ya tengan Representantes Es que así De esta manera No podemos ser felices Porque ya desde la cuna Ya estamos metidos Sometidos a presiones Me parece que es exagerado Que estamos haciendo Alguna cosa mal Con estos niños Porque claro En el momento Que están los niños solos No tenemos ningún problema En el momento Que nos metemos Las personas mayores Ya empezamos Con los problemas Y si Hay una cantidad De objeadores De entrenadores Y de mucho público Aquí En las instalaciones De la toga Y lo de siempre Equipos expendedores Como lo les llamo yo Ralabilés Algunos de Cominado Asturiano Aunque no están brigando mucho Hombre Tienen sus oportunidades De ser adquiridos Y es una palabra muy fuerte Lo de adquiridos Pero es así Por equipos grandes Es el sino De estos equipos Como el Avilés Si porque además No porque el Avilés quiera Sino porque los padres De los niños quieren Y a mi me parece Posiblemente Diga una auténtica burrada Yo en esto de fútbol Digo muchas tonterías Y muchas burradas Me parece que el jugador Nace Y los entrenadores Los educadores A veces los Formamos un poco Y otras veces Los deformamos El jugador Que tiene En sus genes Llegar a primera división Llegar a internacional Por muchas Malas instalaciones Por muy malos Entrenadores Que esté rodeado Ese jugador llega Me parece que A edades tan tempranas Trasladarlos A equipos Fuera de De su entorno natural De su barrio Me parece que es Contraproducente Pero Los padres Queremos las cosas así Así las tenemos Pero de torneos así Por ejemplo Han salido mañana El Real Aves En Austral Tiene un compromiso En mi opinión Muy importante Contra la No porque Se juegue mucho Que es la segunda jornada Pero si un poco El crédito Después del mal partido Ante la Ponferradina Tiene un partido Muy importante De Madrid De Madrid Contra el Real Madrid Y la figura Del Real Madrid Es un asturiano Que se llama Luis García Y que ha marcado Más voces que por ti Seguramente haya salido De un torneo De estas características En el que lo hayan observado Ojeadores del Madrid Pues no Pues no Concretamente Concretamente Luis García El padre Los padres De Luis García Son No diría amigos míos Si amigos De mi hermano Mi hermano Tuvo a Luis En el cadete Del Oviedo Tiró de él En el cadete Del Oviedo Le dio cosas Y de hecho Pues Cuando pasó La época de cadetes Los técnicos Del Oviedo Sin criticar Absolutamente A ningún compañero Porque todo el mundo Podemos equivocarnos En algún momento determinado No lo vieron No vieron La proyección Que tenía este chico Se marchó al Beriña Y desde el Beriña Lo ofrecieron Al Real Madrid El Real Madrid Pues Confió En el ojeador En el representante Que tiene en Asturias Y tenemos ahí A Luis Que Posiblemente Si no hubiese sido Portillo Y además esto De los jugadores Yo recuerdo que Valdano Tiró de Raúl Raúl En la época En que yo era Segundo entrenador De la Vileza Estaba jugando En el B Exactamente No lo conocía nadie Simplemente No era tan muy Jugolista Raúl Como es hoy día Lógicamente Pero Valdano Apostó por él Le dio confianza Y se creó Una figura La figura que hoy Es día En día Es Raúl Hay muchos jugadores Con similares Condiciones Características Que La suerte Influye Que el entrenador Diga Este sí Y este no Siendo los dos Parecidos Luis no salió De un torneo De estos Vaya Pero esto es un buen Escaparate Para poder sacar Niños De hecho Los grandes Ojeadores Son los que Van por los colegios En el recreo Que es cuando Más natural Se muestra El niño Ojo Porque tenía La ocasión Parece que es el signo No te voy a preguntar Aquí Pero parece que es el signo De todas las categorías Del Madrid La relajación Se creen tan superiores Que en un momento dado Se relajan Bueno ahora Se va Samuel Uno contra uno Y puede apuntillar En cara a Carlos Se le va a ir Y se le ha ido la pelota A pecado de individual Samuel Ha querido entrar Con la pelota Hasta adentro Y ha malogrado El 2 a 0 Lo que te preguntaba En todas las categorías Se creen tan superiores Que en un momento dado Se relajan Y les pueden sorprender Sí Bueno le pasa también al Barça Le pasa normalmente A todos los Los que son Grandes Se creen grandes A los que son grandes No A los que se creen Se creen grandes ¿Por qué todos los entrenadores Están diciendo Humildad 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 Porque en el momento En el momento Que hay 11 contra 11 Yo recuerdo Una frase De algún seleccionador O algún entrenador De renombre En España Que decía Que Michel Con todo lo buen jugador Que era Si jugaba al 80% Como Michel Había muchos Para llevar a la selección Y eso es lo que suele ocurrir Que aquí hay 11 niños El combinado Tienen mucha ilusión Además están jugando Pues posiblemente Un poco atemorizados Porque a estas edades También las camisetas Influyen ¿No? Pero son 11 Y como el Madrid No muerde Como el Madrid Y no les está goleando Pues dicen Si somos tan niños Como ellos Si somos tan jugadores Como ellos Y por eso La relajación un poco Del Madrid Y el crecimiento Un poco del combinado Además el combinado Que a pesar de no ser Un combinado Porque no es tan Idem Tiene un buen Un entrenador Que yo creo que Es un lujo ¿No? Reguero Toda la vida Reguero conoce A los niños De maravilla Los trata de maravilla Y lo que dices tú Es un lujo De entrenador Para estos niños Si Es quizás el El prototipo De entrenador De fútbol base Cariñoso Educador Inteligente ¿No? Es que Es que Para entrenar En ciertas categorías No podemos entrenar Todos Claro Alevines Pues tiene unas características Para el entrenador Que a lo mejor Puede ser un gran entrenador De profesionales Y sin embargo De niños no Reguero Para estas categorías Y yo no dudo Que para otras también Es un educador fenomenal ¿Tú entrenas A un equipo infantil? Este año voy a entrenar Al navarro infantil En primera categoría Porque si no me equivoco Bueno No lo iba a comentar Si no me equivoco ¿Lo tenías con el trasona? No 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 era yo el del trasona Vale Mala información Me han pasado No El tema del trasona Mi hermano se Había hablado Había tenido Conversaciones Con Medero Le vino Estando de vacaciones Una oferta Deportivamente Muchísimo más interesante Que el trasona Económicamente Más importante Que el trasona Y entonces Él se puso en contacto Con Medero Explicándole el tema Y que lo liberase Medero es un hombre Especial Posiblemente Como todos somos especiales Él no entendió Y por eso En algún medio de comunicación Concretamente La volabilidad Por lo menos He leído Algunas cosas Que no me parecen Normales Cuando precisamente Medero Es uno De los presidentes Que para Que un chaval En preferente O en tercera Abandone el club Tiene que pagar Unas ciertas cantidades De dinero Cuando me parece Que no es normal En el fútbol regional Bueno Vamos a dejar De una otra zona Te iba a preguntar Tú que has entrenado Al Miranda Hace poco Bueno Hace unas escasas temporadas Bueno Ahora Fuera de juego De Samuel Parecía que iba A plantarse solo Y ahora Entrenas a infantiles ¿Con qué te crees? Es muy diferente Pero que es más satisfactorio Salvar al Miranda Por ejemplo O que el Miranda Esté en primera regional Asentado O que los infantiles Se diviertan jugando Y sean felices Yo empecé En mi vida Como entrenador En prejuveniles Hace muchísimos años En un equipo El Praviano Después vine aquí Para la escuela De Lensidesa Estuve entrenando Todas las categorías Infantiles Catetas Juveniles Llegué a entrenar Regionales Estuve con los profesionales De la Viles Y Lo que te decía Hay personas Que tenemos Unas ciertas Cualidades Para entrenar En algunas categorías Sin que eso Nos limite Para entrenar En otras Yo Donde mejor Me siento Es con los niños Con los infantiles Por eso Después Después de tantos años Entrenando Pues Y además Un poco cansado Vuelvo A donde me gusta Que es realmente Los infantiles Además debe ser Una satisfacción Por ejemplo Que en un futuro Un chico que hayas entrenado Un infantiles Choco como está En Navarro Ahora No iba a decir Que debuten en Navarro Que ya es bastante Sino que debuten en Navarro Por ejemplo En mi época de infantiles Estuve en un jugador Que llegó a jugar En primera división Cualma Cualma Esté esperando En la calle La cámara No hace mucho tiempo Que yo terminaste De hablar Con unos amigos Yo no me había dado cuenta De la presencia Cualma Con su mujer Porque te esté esperando Cinco minutos Para saludarte Eso realmente Es lo que Lo que A los entrenadores A los educadores Nos llena Que jueguen en primera división Nos alegramos enormemente Por ellos Pero que tengan Esos detalles De persona Es lo que realmente Nos enorgullece ¿Tú qué Conoces entonces Esa fue a madres De su infancia ¿Por qué No supisteis transmitir Un poco más de genio? Porque con un poco más de genio Como tenía su hermano Monchu Podría haber sido Un figurón, ¿no? Sí Lo que ocurre Que Cada uno Tenemos Lo que tenemos Y es muy difícil Por ejemplo En el tema físico A un jugador Que no es veloz Por mucho entrenamiento Que le hagas Mejorará un poco Pero no va No se va a igualar A un jugador Veloz de nacimiento Con el carácter Pues ocurre lo mismo Monchu Le sobraba Temperamento Le sobraba genio Lo que le faltaba A su hermano Juanma Pero Juanma Yo creo que no se aprovechó bien Porque tenía unas condiciones impresionantes Para jugar Y de hecho Llegó a jugar En el fútbol Hay otros jugadores Con el mismo carácter De Juanma Y sin embargo Estuvieron Y están jugando En primera división Bueno Ojo que se estira El combinado Asturiano Ha empatado Sorprendentemente Borja Perdón Sí Borja Ha sido Borja El autor Del empate Y esto sí que no nos lo esperábamos Porque en estos momentos Habría que dilucidar El equipo Que pasa Selecidades Por penaltis Entre el combinado Asturiano Y el Real Madrid Que venía como favorito Lo sorprendió Borja El jugador que más Está sorprendiendo Del combinado Asturiano Ya había tenido una ocasión Anteriormente En la que a punto Estuvo de sorprender A Rafa Y ahora vemos El gol repetido Sorprendió La defensa madridista Que no sé Qué diablos Le pasa en este segundo tiempo Después de la gran De la gran primera parte Que habían Exhibido Y observen Como Borja Entra con velocidad Dentro del área Y engaña completamente A Rafa Buen gol Está bien este chico Borja Un gol Muy bonito Mirando siempre El jugador La posición Del portero Llevando También controlado La posición Del balón Y al final Definiendo perfectamente Esto sí que no nos lo esperábamos ¿Eh, Juanjo? Pues no Realmente no Pero Lo que comentábamos antes Son 11 contra 11 Uno que se viene Un poco más arriba Y que al final Son 11 contra 11 Que hace más El que quiere Que el que puede En la mayoría de las ocasiones Pues dando la campanada El combinado Asturiano De Reguero Que le ha empatado Al Real Madrid Ojo que combina ahora Al Madrid Puede venir el segundo Lo tiene Franco Helios Y ha desbaratado Carlos Ahora sí que ha entrado El partido Ahora sí que ha entrado el partido En una fase muy interesante Porque el Real Madrid Tiene que darlo El todo por el todo Porque Con este resultado Habría que irse La tanda de penaltis Para decidir Quien acompaña Al Real Ovió a las semifinales Y sería todo un bombazo Que el Real Madrid Se quedara afuera A las primeras de cambio Nos decía El entrenador Pedro Pérez Que habían empezado A entrenar El miércoles Con lo cual Llevan dos días Escasos De rodaje Pero de todas formas Se les tiene que exquisir Un poquito más Ahora Entra por ahí Rosillo Rosillo para Samuel Puede marcar Y gol Duró poquito La sorpresa Le ha bastado Al Real Madrid Con estirarse Y poner un poco más de garra Para en el minuto 16 A 4 del final Marcar El 2 a 1 En fin Como Lo que saldrá Es la alegría De los estudiantes Sí pero Lo que no van a olvidar Durante mucho tiempo Es Ese momento En que son capaces De empatar Y no digamos Nada A Borja Imagínate que Este porterito Rafa Llega alguna vez A ser internacional Y Borja Bueno Quizás Borja También llega a ser internacional Pero si no es el caso Porque evidentemente Tiene más opciones Un jugador del Real Madrid Es el internacional Que un jugador De lealtad Creo que es como Como es Borja Pero si esto pasa Imagínate que orgullo Yo le metí un gol En Aleviles A este portero No todo el mundo No todo el mundo Puede decir eso ¿Verdad? Yo recuerdo Cuando Iker Casillas Vino a Avilés Que me parece que Aquel partido Lo estuve viendo Y me parece que Perdió el Avilés 0-1 Pues No todos los porteros Han venido A jugar Avilés Todo un portero Internacional Todo un portero Real Madrid Y para mí Uno de los mejores Porteros que hay en España Sin lugar a dudas Además aquel fue El último partido Que Iker jugó Como portero Real Madrid B Y parece que El Sol es puerta Le dio suerte Además hizo un gran Partidazo Un paradón Que hizo a Irazusta Remate a Bocajarro De cabeza Y el gol Se nos cae el chiniquito Y el gol Si no me equivoco Lo hizo un jugador Asturiano también Que iba para figura Y se rompió Que era Nacho Pilo Que ahora está Si no me equivoco Está en la lealtad De Biodiciosa No sé si lo conocerás Este chico Nacho Pilo No Pero No Puede que sea mayor Bueno puede marcar El tercero Ahora Mario Y lo hace No Ha fallado Clamorosamente Mario El 3-1 No Nacho Pilo Es mayor que Iker Pero es otro de los De los ejemplos De la cantera asturiana Un jugador creado En la pilonesa Si no me equivoco Luego a Langreo Y de Langreo Al Real Madrid Y una lesión Clarísima Le privó De estar Quizás Más arriba Vamos a ver la repetición De ese gol Fallado Clamorosamente Por Mario Solo absolutamente Ante Carlos Y otra vez La confianza Quizás Le ha hecho Marrar Lo que hubiera sido El 3-1 Falta minuto y medio Hombre lo tiene más o menos Bien el Madrid Para pasar a semis Pero otra contra Del combinado asturiano Podría haberles otro desgusto Ahora si que está pasando Ahora había frado El juego de Mario Pero está volviendo A las andadas El Madrid Y está dominando Completamente Lo que decíamos Que la cantera asturiana Siempre ha sido Beneficiosa para el Madrid Si De aquí han salido Jugadores Importantes Para el Real Madrid Incluso Porteros Junquera Hace Hace tiempo Aquí en Avil Estuvimos en la ocasión Precisamente Entrenando yo A la encidesa De Liga Nacional De ver a grandes jugadores Del Real Madrid Martín Vázquez Pardeza Sanchís Y precisamente Reguero El entrenador Del combinado asturiano Jugó aquel partido Mítico Del Real Avilés Industrial Juvenil Contra El Real Madrid 0-3 De Puerto Antiguo También es verdad Con Martín Vázquez Y como le decía Antes a Reguero Tampoco era mala La quinta de la Avilés No, no Tenía en aquella época Me parece que es El primer año De la fusión Me parece que es El primer año De la fusión Y de aquella A que teníamos En Avilés Un buen equipo Ojo que puede marcar El tercero El lanzamiento Ahora Desviado De Pedro Que tiene el nombre De buen futbolista Este Vemos la jugada Del hombre Que Bueno Del niño Que está Siendo el mejor jugador Sin ninguna duda Del Real Madrid En ambos partidos Se lo da prácticamente Manteja No era De Pedro Si no Álvaro Y falló también Álvaro Claramente Estamos ya En el minuto Veinte y medio Esto toca su fin El Real Madrid Y el Real Oviedo En este grupo Van a pasar a semifinales Ha habido fuera de juego Precisamente de Álvaro Y bueno Juanjo Lo que esperaba Ha sufrido el Madrid Pero va a pasar a semis Si Bueno Era de antemano Lo esperado Y al final Se ha cumplido Y esperemos A ver si En semifinales Vemos un poco más De nivel Y en la final Pues Que lleguen los dos mejores O Si Que lleguen los dos mejores Porque iba a decir Que muchas veces En el fútbol No llegan los mejores No Sino los que tienen De vez en cuando Un poco de suerte Y decías Bueno Ahora otro Fuera del juego de Samuel Decías que haberse sido Un poquito más de nivel Quizás te ha parecido Un poco bajo Hoy Si Yo pensaba Que iba a haber Un poco más de nivel Y lo que estamos hablando Mucha conducción Un poco Con Un poco Con Un punto De los partidos Que yo vi Que vi el Real Madrid Hoy por la mañana Un poco Y Y bueno Yo esperaba un poquito más Pues final Final Del partido El Real Madrid Que accedas en finales Sufriendo Ante el Combinado Acuren Que ha hecho un gran Encuentro Los goles De Elios Y Samuel Samuel A cuatro minutos De final Cuando el partido Estaba empatado Y Borja Que durante tres minutos Dio la campanada Con su gol Y ponía en un aprieto Y ponía en un aprieto al Real Madrid En esos momentos Se debería O se tendría que haber ido A la tarea de penaltis El gol de Samuel Lo ha solucionado Y lo lógico Real Madrid A semis Y a continuación Del partido decisivo En el otro grupo Para conocer Quien acompaña al Sporting A semifinales Y a Viles O Racing Bueno Juanjo Pues a ver si vemos Un poquito más de nivel En semifinales Y A ver si llega a la Viles Y demuestra que Que aquí hay cantera Esperemos que llegue Porque en la Viles Siempre hubo cantera Pues muchas gracias Juanjo Y muchas gracias Y Que disfrutes del torneo ¡Gracias!